La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, están detrás de un feminicida peor que Juan Carlos' y su pareja, Patricia' quienes enfrentan proceso judicial por su probable responsabilidad en múltiples feminicidios en el municipio de Catepec. Dijo que en una reunión con la secretaria le informó que trabajan sobre otro feminicida, pero este hace ritos satánicos, además de que detectaron a otros sujetos que también cometieron crímenes contra mujeres. Durante una reunión con el Fiscal Antisecuestros, Rodrigo Archundia Barrientos, y empresarios mexiquenses, resaltó que gracias al trabajo de la Secretaría de Seguridad, Maribel Cervantes, fue como pudieron dar con Juan Carlos C.N., quien declaró haber asesinado a 20 mujeres. Explicó que con base en lo que platicó con la secretaria, fue a raíz del contacto que ésta hizo con la mamá de una víctima como obtuvieron los datos para la pesquisa, pues permitió el trabajo de inteligencia. Ella le dio información sobre el teléfono y actividades de su hija, Cervantes hizo la georeferenciación del celular con el PIN y encontraron vínculos, había dos chicas con el mismo patrón. Ubicaron sus teléfonos en el domicilio de Juan Carlos y Patricia, la información la compartieron con la fiscal de delitos de género, Dilsia Espinosa de Los Monteros, y así fueron ubicados, detalló. Zona Insegura y Catepec encabeza la lista de municipios más inseguros del país, según la última encuesta del Inegis sobre la percepción de inseguridad, en donde según datos de la SEM, se concentran 70% de los delitos cometidos en el territorio. García Vázquez agregó que con base en datos de las autoridades estatales, 60% de las mexiquenses declaran haber sido víctimas de violencia, desde la psicológica hasta patrimonial, física y otros. Pero la que más nos está preocupando es que en las preparatorias se ha detectado una cosa tan simple como la violencia psicológica, que está penada. Reiteró que el promedio de las víctimas de feminicidio es de 22 a 25 años, quienes muchas veces, fueron víctimas de violencia en el noviazgo. Recordó que el Consejo impartió 92 foros del delito en escuelas de nivel medio superior y superior, un trabajo que realizan conjunto con la Secretaría de Seguridad desde hace cinco años, donde identificaron que la violencia a esa edad es la pauta para continuar una vida de agresiones en pareja. Gracias.